En un reciente video de su canal de YouTube, Jorge El Burro Van Ranking aprovechó para contestar algunas de las dudas más frecuentes de sus seguidores. Durante la charla, abordó temas como su salida de miembros al aire y, por supuesto, su relación con Luis Miguel, un tema que siempre despierta curiosidad. Entre las preguntas, un momento que llamó la atención fue cuando Van Ranking compartió la historia detrás del último mensaje que le envió el cantante. Esta conversación marcó un nuevo distanciamiento entre ambos, quienes durante años han tenido una relación intermitente de amistad. La conversación surgió cuando uno de los seguidores le preguntó al burro Van Ranking quién era la persona más famosa que tenía en sus contactos. Con su característico sentido del humor, el conductor respondió que el cantante no cuenta con WhatsApp. Luis Miguel no usa WhatsApp ni teléfono, él contesta por mensaje de texto. Aunque puede parecer extraño para algunos, esta forma de comunicarse parece ser algo habitual para el famoso intérprete de la incondicional. Sin embargo, lo más revelador de la charla llegó cuando el burro confesó que hacía más de un año que no recibía mensajes de Luis Miguel. Para sorpresa de sus seguidores, compartió el contenido de aquel último mensaje. La última vez que me escribió me dijo, no hables de mí con la prensa. Van Ranking añadió, y yo de, hola, contesta el teléfono y deja de decir tu cosas, y se enojó. Cabe mencionar que en el 2018 los famosos se reencontraron en una de las grabaciones de la serie de Luis Miguel e incluso se tomaron una foto. Este encuentro ocurrió después de varios años alejados, pero todo indica que de nueva cuenta podrían estar distanciados. No olvides suscribirte a canal, tuitealo y dejar tu like.